Bueno, no, yo quería agradecerles, la verdad que el servicio de Touring Perú fue muy bueno, en todos los casos, no solo el hospedaje, todo lo que es, los guías, los lugares que hicimos, los tiempos también, manejaron muy bien el cansancio de los participantes, no en mi caso, por supuesto, otros del grupo, así que no, nada más que agradecer y bueno, por emocionar a Touring Perú.